en capítulos anteriores metimos en una celda a padre nuestro querido llamado padre lo metimos en una celda para reeducar le porque tenía la religión o ideologión como se dice aquí incorrecta entonces a base de pegarle severes palizas porque le pegamos varias palizas porque el hombre se no le gustaba vale o sea le decías su religión es una usa está pues al hombre no le gustó hubo que pegarle palizas se le pegó palizas y finalmente entró en razón escogió la religión correcta que es la nuestra y le liberamos por otro lado esta chispita que antes tenía un nombre raro un nombre que es irrelevante a chispita no la podíamos convencer de que de que fuese de los nuestros porque tiene una voluntad de hierro o alguna movida de esas raras suyas el caso es que ya que no se puede unir a nosotros como como colono pues se unió como esclava y ahora tenemos una niña esclava de 8 a la que padre le pegó una paliza y casi la mata y luego se ha vuelto psicótica vale ahora mismo está con un brote psicótico de niña de 8 años lo típico vale son cosas de la edad no tenemos que juzgarla también tuvimos una especie de señora demonio kazumi creo que se llamaba y digo tuvimos porque se murió vale era de la raza escoria y se murió iba a ser una carga para nosotros vale porque al fin a fin de cuentas cosas de su raza pues necesitaba drogarse continuamente y las drogas son caras vale y no estamos para gastar en droguitas y en alguien que no nos importa tampoco mucho así que se murió y bueno hicimos filetes con ella y aquí los tenemos los filetes vale tenemos filetes de kazumi y yo diría que ese es un poco el resumen de lo que ha pasado en capítulos anteriores tuvimos tres personas encerradas dos han salido una como esclavo otra con la red y dijo con la religión correcta y la tercera no salió viva pero salió en filetes así que tenemos empanada de kazumi es mi favorita no es favorita de nadie nadie le pilló cariño ya está pero esta vez he hecho el resumen medianamente bien vale creo que me confundí en alguna palabra pero ese es problema del ágel del futuro que editará el vídeo y se cagará el ágel del pasado por no saber pronunciar bien palabras súper sencillas que aprendimos en el cole y no sé hablar ah bueno tenemos la casa ahora mismo pues entre una mierda y destrozadísima pero esta señora que para algo es nuestra mejor constructora pues que pues que repare por ejemplo esto y taburete que limpie taburete tienen la habitación para él solo que sólo puede entrar la esclava para limpiar la habitación como buena esclava también tenían gripe no me acordaba de eso pero no pasa nada y esta niña no tenía brazo por él lo tienen destrozado pobre chispita me da pena ya vas a empezar con que se muera ya le arrancamos el brazo a chispita le ponemos ahí no le podemos no le podemos quitar el brazo para ponerle uno de madera por ejemplo le podemos sacar el hígado vosotros creéis que se morirá sin hígado y si le quitamos el corazón creéis que se morirá si le quitamos el corazón le podemos también practicar la eutanasia que era lo que quería salque en plan con piedad y todo eso no pasa nada no pasa nada chispita ya no está deambulando muy bien chispita ahora a trabajar vale a trabajar en que trabajas chispita a está poniendo plantas en las jaulas no hace falta o sea quiere decir ni te molestes pasa de esto no sembréis aquí plantas taburete no siempre es plantas no queremos plantas día de inmadura busca venganza no hombre no pero mátala mátala antes de que te ataque hombre claro que sí encima más lento en cuanto se muere esta día de en seis horas sólo le has destrozado la oreja y la cola por favor por favor alguien que tenga una pistola por favor que que mate te podemos poner cazando vale sí iba a decir no está desgraciada tampoco caza dice que a ver si dispara un poco mejor que no nombre no nombre no nombre no nombre no que este tío es tremendo desgraciado que no puede ser no puede ir peor en la vida nombre no dejen a padre en paz mal dispara mal dispara escucha mal corre 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 que va por ti la adriade mal corre corre tenemos algún tipo que sea buena cuerpo a cuerpo pues creo que no pero vamos a poner esta señora no me lo puedo yo creer llamándose mal no iba a salir bien pero es un hombre de pila no es otra cosa bueno en realidad no tiene un nombre raro le llamamos mal porque se entiende mejor dale hormiga repíntale hormiga vale gracias hormiga oye hormiga sirve para algo sirve para pegar gente bueno taburete de verdad que poco dura padre enseguida se echa a dormir al ya le estás curando bien de verdad este señor que poco dura hormiga pegar pega duro sí sí y al final la señora esta sirve para algo igual habría que porque está sangrando y todo eso no igual habría que curarle un poquito y este señor que va a hacer llevando smithers a la cama porque qué le pasa smithers o no nombre no nombre no pobre smithers el dromedario no por favor el dromedario no a verlo pero lo peor de la que la que pegue bien sea sea hormiga es que hormiga es temporal vale hormiga se va a su casa en breves así que como siempre mal tenemos esta misión la del rescate de nitsnitsits que es un policía de 50 años esperemos que sea útil no a ver no quiero que se muera no hombre no ahora necesitan rescate el dromedario y padre hombre no padre pues si lo vas a hacer mal pues no lo hagas animal sacrificado porque sacrificado porque vamos a sacrificar al dromedario por qué razón por desnutrición extrema y la de darle de comer no nos lo sabemos ni lo intentamos no puede secuestrar hormiga puedo pero no me interesa porque lo que quiero es ganar puntos con la facción de hormiga para que le den títulos a taburete vale me dijeron en youtube que la razón por la que se ponían malos era porque despedazaban los animales y cocinaba en la misma habitación que resulta que se necesitan habitaciones diferentes para esto porque son así de finos es que de verdad la gente de este juego es delicadísima son tan frágiles que aprendan de los de kenzi vale mirad a guardián cuánto te un cuánto tiempo estuvo guardián sin brazos sin pierna y encima vivo y aquí no pueden no pueden cocinar el mismo sitio el que cortar la carne porque se intoxican por favor por favor vale hay que talar árboles para construir esto me gusta que para hacer un cojín está usando un soplete no mal tienes que priorizar el construir esto no necesitas construir esto de aquí con esto y este señor se está muriendo o algo espero que no no disponible manso ratabum a ver pangrato sostro caballero del imperio amarillo tiene una solicitud para ti quiere que cuides de su mascota favorita una rata llamada caori en ataraxia durante 21 días está subiendo la base paralítica y debe ser mantenido en cama o si acepto puedo aceptar por honor reputación o porque se meta una persona aleatoria en nuestro equipo para adelante y no para ponerle a trabajar más manos de hora perfecto perfecto este sí acepto por smokey y cuando viene smokey pero siete de rata que no nos vamos a comer a la rata que si no no fallamos la visión tenemos problemas de hambre entonces hay que intentar darle de comer a los animales para que pues pues evidentemente no se mueran de hambre otras cosas que me han dicho en youtube esto no se lo van a comer porque está al 34% se lo comerán cuando esté al 100% conclusión ahora mismo no tienen comida parece que tienen comida pero no tiene así que lo que hay que hacer es volver a dejar esto abierto y sacarlo a los animalicos muerte de smith el dromedario no se murió vamos muy mal vamos muy mal pero lo podemos hacer filetes así que vamos a aprovechar el bug por llamarlo cruelmente así y vamos a hacer filetes con el dromedario no puede ser la rata ratabum es esto estas son las cosas que explotan como me como me descuide espero que no explote vale que hacerle ropa chispita que ahora veo que chispita va desnuda y no es plan de tener una niña de 8 años desnuda rondando por ahí vale hay momentos para cada cosa y tener una una pequeñita niña desnuda pues vale ropa para niños una camiseta de niños y un pantalón de niño y no sé si alguien hace confecciones la verdad no me no me consta que nadie mal también produce lo que produzca la interesada es es bueno pues tendrá que hacerlo mal vale pues mal bueno repara la mesa que yo entiendo que influirá que la mesa esté rota para que no funcione bien taburete se habrá dado cuenta de que no es un niño no para taburete sólo existen los niños y los papás en en tema en tema humanoide vale luego si tienen procesos pues son juguetes son sus transformers igual estaría bien que taburete cocina sea algo no lo digo para que coma la gente comida tienes derecho a ponerte esta ropa aunque no lo creas tienes derechos para cosas que estar vestido es un derecho para ti es que no nos gusta la gente desnuda ropa andrajosa escucha te la han hecho con todo el cariño del mundo encima no te quejes qué pasa que no es de buena calidad no a vale será por estos pantalones que lleva puesto vale 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 es por eso es por eso no está haciendo el peo algún día el papá le dirá de dónde son los niños que llame padre este señor no significa que sea su padre le da igual que pregunte taburete no va a responder a esas preguntas se la pela completamente vale estaría bien que alguien empezase a limpiar para variar no porque tenemos esto lleno de mierda smith se ha dado a luz bueno vamos a empezar a matar que le pasa padre emergencia le ha dado a padre la desnutrición igual hay que darle de comer sabes taburete ya está alimentar vale le va a dar de comer muy bien cuídalo como si fuese tu padre de verdad intentas es ganarte su amor tiene la gripe se va a morir que no se va a morir que no se va a morir no os preocupéis por eso que no se muere de gripe tiene gripe leve y lleva en gripe leve un montón de tiempo y creo que está también tenía gripe leve no os preocupéis que no sé que no se va a morir vale y alguien más tenía gripe leve creo está estos están le está conteniendo bien buena esa taburete hiciste bien hay algo más que podemos hacer por este señor igual limpiar la suciedad los escombros y todo eso antes de ponerte a hacer otras cosas sabes no seas tío guarro te das cuenta de la cantidad de mierda que hay en esta habitación no me extraña que estén todos infectados a partir de que duermen como si viviesen una comuna no sé por qué duermen todos juntos bueno porque no hay más habitaciones abastece esto que taburete que si no se nos va a poner mal a las cosas que no sé que se va a poner malo pero eso así tu habitación tiene luz muy bien taburete piensa en fin así me gusta podemos desconstruir esto ya y en cuanto se pueda pues se pone suelo uy y esto funga gravel esto es nuevo vale padre ya puede caminar cuánto va a tardar en volver a no caminar porque este señor cuidado con este señor este señor en cuanto nos descuidemos vuelve a estar por el suelo consumiendo arroz bueno por lo menos no se va a comer comer crudo pero se va a comer porque taburete la de cocina no se la sabe chispita trabajas pocas horas al día es cuántas horas al día trabajas chispita pocas 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 mirad cuántas duerme vale mirad cuántas horas de sueño tiene una dos tres cuatro cinco seis seis horas de sueño tiene emergencia médica quien mal porque yo la veo bien no intentes llamar la atención gripe extrema como 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 escucha porque te quieres ir a dormir vamos a convertir esto ya que no tenemos vamos a convertirlo en un hospital vamos a convertirlo ahora mismo esto en un hospital porque no tenemos otra cosa te quieres ir aquí a descansar hasta estar curada que te vas a morir gripe inmunidad no entiendo a ver no entiendo cómo funciona lo de la inmunidad vale inmunidad tiene menos que gripe o sea que está más enferma de gripe de lo que está cerca de ser inmune no es eso lo que significa y está como va inmunidad desarrollada vale está desarrollada inmunidad el resto no es una carrera el primero en llegar a 100 gana no me gustan las carreras así y éste también tiene gripe extrema escuchar aquí smith es empezado a deambular que smith es este smith es taburete hay que llevarse smith es prioridad llevarse smith es estaría bien que te llevas es el resto de smith es también pero bueno emergencia médica estos están malísimos de la muerte señora descanse no le puede poner en pausa el trabajo sabéis o sea que esté en plan tú no trabajas tú enferma no puedo hacer eso y el punto de caravana está aquí lo que pasa es que no están en el punto de caravana vale hay pota por aquí esclavo limpia la pota y tú tienes que hacer comida taburete tienes que hacer comida porque hay que hay que alimentar la gente que está malita tienes que conseguir comida no podar conseguir comida taburete prioridades en la vida la comida este niño nunca se entera de las cosas que tiene que hacer vamos a tener un día trágico hoy taburete cosecha el arroz taburete cosechador nombre no taburete no se entera la planta no la zona yo quiero que este niño cosecha arroz tanto le cuesta cosas ahí 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 chispita dónde vas consumiendo arroz no no chispita no chispita no no chispita tú puedes cocinar chispita puedes cocinar pues te vas a poner a cocinar chispita te ponen te pones a cocinar no puede como que no puede cocinar pues lo que no vas a hacer va a ser consumir arroz vale estúpida niñe egoísta corre taburete cocina hay gente malita alpaca loco como una alpaca enloquecido y atacará todo lo que vea lo que le pasa a esa alpaca ha matado de la alpaca eh cuidado y esa alpaca hacia dónde va ostras y aquí hay un mono muerto también esa alpaca hacia donde se dirige hacia nuestra casa está viniendo eh que viene la alpaca se lío se lío la verdad es que se lío bastante vale taburete tiene un arma de fuego esta señora que pegue a la alpaca y taburete que salga con su arma de fuego hasta aquí y dispare a la alpaca vale despieza la alpaca y tú estás muy herida cierra los ojos cierra los ojos te lavas la cara ya está no está grave esta mujer yo piu piu si reabastece y luego cocinas niña la lanzadera ha llegado para que sea vaya hormiga pues nada hormiga un placer tenerte aquí eh fue un placer gran guerrera hormiga adiós ah no te vas vete bien 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 se fue se fue misión completada perfecto cápsulas han llegado a verlas emergencia médica mal no mal se ha muerto como no mal era la mejor constructora que teníamos era para lo único para lo que servía como que te has muerto de gripe se ha muerto de gripe mal se ha muerto de gripe y la última conversación que tuvo fue un chiste que hizo compadre sobresudar como están los dos con la gripe y con fiebre su última conversación con alguien fue compadre haciendo un chiste sobre lo mucho que sudaban por la gripe esta mujer siempre patética hasta hasta sus últimos momentos siempre patética fatal y tú cómo vas también te vas a morir inmunidad desarrollada bien 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 este hombre es fuerte y va a sobrevivir la otra una paquete que no sirve para nada y pues va a morir entonces esto para pues nada murió murió mal ahora tendrá que construir alguien de estos a ver quién tiene habilidades para construir porque pocas la verdad la muerte construcción cero este señor construcción 5 y esta no construye de momento esta tenía construcción 10 y se ha muerto una tragedia ya murió el niño no se ha muerto mal porque es estúpida y no supo desarrollar inmunidad a la gripe nada enterremos a esta señora donde está está aquí haciendo sus taburetadas habituales taburete ha intentado convertir a chispita a su religión chispita o sea entiendo que eso es que ha pasado de creer en su religión de un 90% a un 84% vale está bien no poco a poco chispita se convertirá tendremos a chispita como parte de nuestra religión que que también tienen colores favoritos que es esto los sims como y taburete tiene color favorito también ostras pues sí el color favorito de taburete es el verde y este señor el negro tiene sentido o sea que a taburete le encantaría que todo fuese verde bien no 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 bien 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 chispita colapsado de vida al agotamiento extremo es una esclava deficiente de verdad como que ha colapsado por favor habrá que hacer el sueño de taburete realidad todo verde seremos veganos vale quien construye pues padre tendrá que hasta hasta dentro de dos años no puede construir chispita excusas excusas vale de momento no que haces tampoco dedícate a construir igual más importante hambruna chispita tiene hambre que coma que hay comida menos quejas y más comer no falles al construir aprende a construir bien ahora que lo pienso he quitado de aquí muros y no necesitaba quitarlos porque lo que lo que necesito simplemente es poner una puerta para convertir esto en una habitación en la que despedazar carne riesgo de colapso mayor quién estos dos porque escuchar es una esclava es que no tienes derechos yo no sé por qué estás empeñada en que te tengamos en cuenta tus necesidades mentales pues no misión fallida cuál has fallado hay el rescate del nichí no hemos ido al buscar al policía al nichí hay el nichí el nichí se murió nos da igual la verdad nos da igual estaba estaba lejísimos o sea ahora no puedo mirarlo porque ya no me va a salir en el mapa pero estaba estaba como por aquí vale estaba muy lejos no estamos para hacer un viaje tan tan alejado así que lo siento mucho por el nichí pero tampoco era nuestro amigo igual era una persona maravillosa pero yo que sé no hable nunca con él igual era un desgraciado yo que es sin más si por lo menos durmilla era un nombre pronunciable exactamente exactamente no lo tiene pues no es relevante ahora que está eso que no consuma electricidad un inves de comportamiento de tratado de celstan está de paso por la zona se llama joshua y que es un inves que es un inves un inversor que me va a intentar vender una multipropiedad un que hago una inversión en en sus monedas no es no no me quieras no me quieras estimar yo por ahí no paso habla con mi taburete mujer concejal de la ciudad no podemos hablar con ella ni nada vale vale pues pasamos de esta señora un investigador ostras igual si no tendría sentido que fuese un investigador pero no sé por qué se ha cortado no taburete no te lo comas crudo no seas cochino taburete luego te vas a poner malito cocina taburete cocina estos animales están comiendo o no están comiendo no tienen problemas de salud o sea que entiendo que sí para os quietos también también embarazada no llego a mirar el de abajo y tú que estás smithers también este también no este se busca su comida y todo requiere un si enlace y esto que se hace aquí el si enlace o cómo funciona no entiendo cómo se hace lo del si enlace tengo que hacer oye pero queréis guardar esto en la casa que es transportar la leche por favor misión disponible clima antinatural por botates veamos veamos que lo del clima antinatural tremenda mierda a este le estoy dando de comer no que es para la misión vale augustina botates una dama del imperio amarillo quiere contemplar como vosotros primitivos moradores de la superficie le iréis con una situación límite y nuestra vida entera es una situación límite quiere provocar un desastre artificial sí 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 importa importará que la meteorología tormenta lluviosa vale vale no me parece bien una tormenta lluviosa está bien está bien que nos dé un casco de estos o un chaleco de estos y que nos de oro pues casi que a ver el plástico acero este parece que es más oye estáis dejando aquí este si enlace que se va a estropear que se está deteriorando con la lluvia vale cápsulas han llegado muy bien veamos perfecto y ahora lleva el casco y luego lleva el plástico acero deambulando chispita es que por no trabajar de verdad de verdad oye la peor esclava posible la chispita está chispita no e chispita mal chispita deambula mucho y trabaja poco su ciudad animal hombre es verdad eh porque si está porque si están guarros smithers los animales los smithers los smithers estúpidos smithers van en corral este también va en corral a a a a vale entiendo que vuelvan al corral taburete vuelves vuelve a dejar no mantener abierta no taburete los animalicos al corral así muy bien y ahora llévate a los animales a todos al corral hombre ya se acabó la tontería mira cómo me han dejado esto por favor toda la casa llena de mierda hombre no hombre no que aquí comemos serán tíos puertos esto lo tendría que hacer la esclava pero que hace la esclava pues dormir hay que poner un suelito ahí y esto pues va aquí estoy de construir y ya estaría apañado incendio donde ya no hay incendio bendita lluvia bien este señor cuando cuando le queda para curarse de la contusión que está como finge estar muy grave pero ya está no está tan grave como nos hace creer taburete aquí durmiendo 10 de 10 veis veis no estaba grave simplemente se lo hacía reabastece eso ahora repara esto con un soplete todo el mundo sabe que cuando se rompe un saco de dormir se arregla con soplete así es como funciona exactamente nombre no esto se tiene que apagar que se nos quema sino la cárcel no cultivos no taburete hombre no aquí le importa ese fuego de ahí le importa el de los cultivos este niño vale aquí un momento mucho incendio últimamente aquí quiero que me pongan bien pero no sé dónde está la piel en cueros vale pues quiero que me pongan todas estas pieles destiles cueros lanas telas si quiero quiero todo lo que sea destiles si todo que vaya aquí y que vaya también aquí y así me los ordenan bien porque tenemos un montón de telas por aquí y así veo un poquito mejor las cosas que tenemos y las que no tenemos oveja está embarazada y chispita ya no de ámbula muy bien chispita ya puedes trabajar bien eh muy bien chispita está al 25 de 30 para crecer taburete tiene 16 años cuidado con taburete eh sacrificamos a chispita no 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 hace falta no hace falta a ver está trabajando ahora es alguien productivo para el grupo eh taburete tiene sangre aquí limpio un poco que kazumi hace bastantes capítulos que murió limpio un poco vale habría que buscar otro otra fuente de electricidad porque está mal eh biocombustible aeroturbina yo diría que esta eh ostras la aeroturbina necesita espacio eh espero que con esto valga prioriza al construir esto por favor es lo más importante que tenemos ahora mismo incendio donde se apaga rápido y si no va a taburete a pegarle a un puñetazo está gracioso no hacen así al fuego y lo combaten a puños sé que seguramente lo pisen pero a mi me gusta pensar que lo apagan a puñetazos armario de herramientas pues no me cabe aunque claro igual me cabría si hiciese esto ajá rompí el juego soy más lista que el juego insultando padre ¿cómo? padre ha concentrado su rabia en chispita por la cara seguirá chispita acosándole con una rica variedad de malas palabras pobre chavala eh esclava y soportando insultos de un adulto otra paliza chispita pero esta vez verbal un señor de 43 años insultando en bucle a una niña de 9 vale cuida cuida lo que tenga que aguantar la chavala sin venir a cuento padre ya se ha cansado de insultar hombre ya sería ¿no? bastante has insultado a una pobre niña pequeña en fin eh nadie tiene como prioridad reabastecer esto nunca increíble eso porque es básico ¿no? y nadie tiene prioridad el básico darle interruptores liberar presionero abrir contenedores cambiar tipo de diade extraer cráneo esas son las prioridades del básico y reabastecer cosas aquí y no eran construidos claro como no hacer las cosas bien como si fuese algo típico de esta gente necesitas baterías tienes paneles solares o una aeroturbina pero no tienes baterías eso significa que te quedas sin energía cada vez que anochezca o el viento amaine deambula un momento un momento eso suele ser que viene alguien una persona que vive entre animales salvajes ha entrado en la zona se llama Anderson puedes intentar domesticarla o capturarla ¿y por qué no a ambas dos? mujeres salvajes podría atarcar si el intento de domesticación falla es que no falle popé ¿cómo que 30% de probabilidad de que salga mal? perdón ¿y tu abuelete que lleva arma? 31 ¿y esta niña que es esclava? 30 vale movidas ¿eh? la señora Anderson esta no se puede arrestar no hay que... ostras es verdad perdón perdón ¿eh? perdón esto es para prisioneros perdón como estaban malos pues he tenido la consideración de poneros un hospital pero vale el juego me incita a que encarcele gente eh chispita limpia un poco esto ¿no? o sea tú ¿qué haces en todo el día? ¿tú trabajas? ¿acaso? Anderson se niega a ser arrestado ya la hemos liado ya la hemos liado te vas sin armas y ya la hemos liado a ver chispita equipate un arma que también te vas a tocar pegar ¿vale? hombre no que le van a pegar una paliza padre corre padre corre tu vida tu vida depende de tu capacidad de correr ¿vale? la Anderson esta no sé a dónde se va está en frenesí así que chispita llevas una porra ¿no? muy bien pues chispita pega a Anderson reduce a Anderson y padre equipate la porra tú equipate la porra y luego ya cúrate hola se está peleando con una chinchilla ha matado a la chinchilla uff igual mata a la niña igual la mata sabureto está aquí mirando por el telescopio se la pela todo chispita ¿por dónde va? va queréis ir más rápido a ambos madre mía que lentos ostras se está peleando con una espera espera chispita no vayas quédate mirando desde aquí se está peleando con una pantera la pantera no sé si se la querrá comer espero que no la verdad chispita llévate a la señora la pantera va fresca o sea le ha pegado una tremenda paliza le ha intentado pegar una paliza la señora tiene un par de contusiones pero na y esta señora no sé cuánto va a tardar en morirse seis horas yo creo que llegamos en seis horas llegamos ¿verdad? chispita dale sí que llega poca medicina ya empezamos con la poca medicina pues muy mal tabureto ¿y cómo vas de cultivo? dime que ya tienes nivel para cultivar lo otro agricultura cinco tabureto de verdad claro es que es lento asimilando conceptos es lento aprendiendo es lento porque es lento mental emergencia alert Anderson vale sí 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 pero hay que cuidar a Anderson bueno tú vete a hacer tus trabajos tú cuida de Anderson tú te estás curando si no tratando vale sí tú cura a Anderson esto hay que encenderlo por cierto entiéndanlo y aquí bueno prisionero convertir hay que convertirlo a nuestra religión sí la abuelita se encarga de convertirla y domesticarla no porque solo funciona esa luz no lo entiendo porque no tenemos electricidad a ver hay que hacer justo aquí justo aquí falla el cable que no hay cable justo aquí no hay cable de verdad y como ahí no hay cable pues no hay luz en ninguna de las zonas ahí ya está ya hay luces bien maldita sea de verdad infección quién ¿quién? ha enfermado de infección desarrollado una infección en su brazo derecho asegúrate de tener una cama médica y un médico ya que Anderson madre mía no puede ser no me lo puedo yo creer claro es que esto está súper sucio no me lo creo chispita hay que limpiar limpias mal limpia esta habitación esta cama como esta de infecta factor de probabilidad de infección en la habitación 61% mal vamos igual Anderson se ve demasiado como es no no nos vamos a comer a Anderson me niego no hay que saber parar no siempre sé que comer a la gente ¿vale? hay momentos en los que hay que parar y muchísimas gracias a la gente que me apoya haciéndose miembro del canal de YouTube